Hola, qué gusto me da verte a la balanza Desesperado te buscaba al avanzar Un segundo más sin ti No puedo estar sin alabar Sin ti mi alma se seca al avanzar Mi espíritu se entristece al avanzar Recuerda que si no estás Dios no puede estar Y lo necesito como un niño a su mamá Sabes, por los amanes de la vida te perdía Sin darme cuenta la depresión y la monotonía Y el enemigo muchas dudas me ponía Y todo era mentira para dejarte de mi vida Alabanza, déjame decir tus cualidades Eres aleluya, honra y gloria Digno de alabar por la eternidad Sabes, alabanza, ya lo siento aquí Déjame seguir Alabanza, aleluya, hoy lo siento Alabanza, darte gloria y honor Alabanza, aleluya, hoy lo exalto Alabanza, aleluya, hoy lo exalto Alma mía Alma mía, a tu rey, tu salvador Alabanza Déjame decir tus cualidades Eres aleluya, honra y gloria No te alabar por la eternidad Sabes, alabanza, ya lo siento aquí Déjame seguir Alabanza, aleluya, hoy lo siento Alabanza, dadle gloria y honor Alabanza, aleluya, hoy lo exaltó Alma mía, a tu rey, tu salvador Alabanza Alabanza, aleluya, hoy lo siento Siento que mi alma se llena Es algo que no puedo definir Y es ese gozo que me trae La presencia de tu Espíritu Cuando llega a mi ser Y es ese gozo que me trae La presencia de tu Espíritu Cuando llega a mi ser Tu presencia de tu Espíritu Y yo no sé Que sería de mi vida Su sentir Tu presencia Cada día Mi Señor Yo no sé Yo no sé Que es lo que siento Solo sé que no lo puedo definir Es un gozo tan inmenso Dios Y yo no sé Que es lo que yo Y yo no sé Que es lo que siento Solo sé que no lo puedo definir Es un rostro tan inúmenso, Dios vive en mí. Es incomparable su grandeza, y el cielo lo puede contener. Más dentro de mi corazón, Él ha hecho su morada, su privada habitación. Más dentro de mi corazón, Él ha hecho su morada, su privada habitación. Más dentro de mi corazón, y yo quisiera que se quede para siempre en mi interior. Más dentro de mi corazón, de mi vida, esa es la mayor razón. Más dentro de mi corazón, y yo quisiera que se quede para siempre en mi interior. Más dentro de mi corazón, y yo quisiera que se quede para siempre en mi interior. Es un rostro tan inúmenso, que es que el Espíritu de Dios ya vive en mí. Más dentro de mi corazón, y yo quisiera que se quede para siempre en mi interior. Más dentro de mi corazón, y yo quisiera que se quede para siempre en mi interior. Música Yo no sé qué es lo que siento Solo, solo sé que no lo puedo, no lo puedo decir Es un gozo tan y tan inmenso Dios vive en mí, Dios vive en mí Dios vive en mí Dios vive en mí Nació Manuel, nació Belén Los magos ya Vieron la estrella Y ahora se vive a adorarle El Rey Jesús Tirado allí En un corral Entre animales Dando el mayor ejemplo de humildad Y siendo un rey Pudo nacer En un palacio por lo menos Un gran hotel Y más que un rey Y voz de Dios Está pidiendo Y nacer En tu corazón Cristo el Señor Naciendo así Es mi bebé José María De aquel Nacimiento Memorable Y el Rey de allí Sabiendo que naciendo está El gran Mesías Procura en vano eliminar Al Hijo de Dios Y en el cielo Y el cielo Y el cielo En un rey Pudo nacer En un palacio Por lo menos Un gran hotel Y más que un rey Y voz de Dios Está pidiendo Y nacer En tu corazón Si el cielo Si el cielo Pudo nacer En un palacio Por lo menos Un gran hotel Y más que un rey Y voz de Dios Está pidiendo Y nacer En tu corazón Y más que un rey Y más que un rey Y está pidiendo Y nacer En tu corazón Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La gran necesidad no bastó que los demás me hablaran de ti. Tuve que buscar un encuentro, una unción personal independiente de lo que me puedan dar, de lo que otro pueda dar. Te encontré, Señor, y ahora recibo de ti sin ningún mediador. Ya te conozco, no me importa nada más. En ti tengo lo esencial, un encuentro personal. ¡Gracias! Despierta por favor y piensa en esto. No sigas más ahí, sentado y nada más. Procura salirte de esa inercia. Enverte de una vez, vi que basta ya. Dios espera mucho más de una parte de ti. Tú tienes que buscar un encuentro. Ser cristiano y de verdad, no ambivalente. Entregarte con lealtad, salir a la frente o desertar. Salirte de esa realidad, de un conformista espiritual. Para encontrarle sabor a este asunto. Solo tienes que buscar, pero a como de lugar, un encuentro personal. Es básico tener un encuentro. Ser cristiano y de verdad, no ambivalente. Entregarse con lealtad, salir a la frente o desertar. Salirte de esa realidad, de un conformista espiritual. Para encontrarle sabor a este asunto. Es preciso concertar, pero a como de lugar, un encuentro personal. Un encuentro personal. Un encuentro personal. Un encuentro personal. En cada ave al trinar, escucho a Dios. Lo palpo cada vez que el sol se enciende en su fulgor También se puede adivinar en la fragancia de una flor Su inlegable realidad Y en la inmensidad del mar y en la brisa trópica Se respira su verdad Y es por eso que te alabo Señor Y es por eso que te canto No puedo ser diferente Si toda la creación me adora reverente Tengo que elevar mi voz a ti Quiero que sea notorio Que me uno a la creación Y con todo el corazón Hoy te rindo adoración Oh Señor yo sé que estás en cada amanecer El rocío esta mañana me hizo comprender Luego a la verdad lluvia a caer Y los líos al correr Quedan vida a todo el campo Y esos frutos que comí Y esa agua que bebí Todo fue hecho por ti Y es por eso que te alabo Señor Y es por eso que te canto No puedo ser indiferente Si toda la creación me adora reverente Tengo que elevar mi voz a ti Quiero que sea notorio Que me uno a la creación Y con todo el corazón Hoy te rindo adoración Hoy te rindo adoración Tengo que elevar mi voz a ti Quiero que sea notorio Que me uno a la creación Y con todo el corazón Hoy te rindo adoración Y con todo el corazón Hoy te rindo adoración Hoy te rindo adoración Y con todo el corazón Hoy te rindo adoración Y con todo el corazón Al contemplar los cielos y la tierra Cuando contempló el paisaje de la mar Por las noches observó las estrellas Y en la mañana de las aves, oigo el mirar Cuando veo que el sol se asoma en la polimilad Me admiro de todo lo que Dios creó Y entonces tengo que gritar con toda mi alma Como mi Dios Ay Dios, como mi Dios Muchos les sirven a dioses de madera Dios es de yeso Y hasta de metal Más nubes No oyen Tampoco hablan Como no andan Los tienen Que cargar Más nubes Más nubes Tiene su trono Allá en el cielo Y es un Dios vivo Que contesta la oración Y a la presencia De mi Dios Tiembla la tierra Como mi Dios No hay Dios Como mi Dios No hay Dios Como mi Dios No hay Dios Como mi Dios Como mi Dios No hay Dios Inigualable Inigualable Oh, 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 yeah No, 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 no Como mi Dios No hay Dios En su mirar Se encontraron tantas cosas En su mirar El dolor se confundía En su mirar La esperanza se sentía En su mirar Pero muchos no entendían En su mirar En su mirar Lo que Cristo les decía En su mirar Vida eterna y partía En su mirar Vida nueva al instante Era su mirar Ventanas de los cielos Era su mirar Pero ellos no aprendieron Toda su verdad El regalo de salvación Que había en su mirar Su mirar Era compasión Sigo entiendo La verdad de Dios Y por eso Es que mirar Con la misma mirada Aunque él me miró Cuando me miró De mi carga Fui librado Cuando me miró La culpa La culpa de mi vida Desapareció Fue tan fuerte La mirada Que me cambió Y ahora soy Nueva criatura Me transformó Su amor Su amor Era compasión Hoy yo entiendo La verdad de Dios Y por eso Y por eso Es que mirar Con la misma mirada Aunque el medio Tiene la historia Que me cambió Con la misma La segunda Quiero De mi No Que me Quiero 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Tienes que declararte vencedor en esta hora Es tiempo de que tomes el control Jesús ha prometido que jamás me dejaría En esas horas de peligro y confusión Dile a ti mismo que sí que puedes enfrentarlo Dile a eso que te agobia se acabó Jesús solo está esperando que tú pongas de tu parte Y entre los dos tendrán la solución Tantos males afectan nuestro mundo Mucha droga y delincuencia Juvenil El divorcio y malcrianza de los hijos No sé qué hacer se escucha en nuestra gente por doquier No existe otra alternativa Que decidirte hoy Que decidirte hoy Es tiempo de que tomes el control Es tiempo de que tomes el control Dile a ti mismo Dile a ti mismo que sí que puedes enfrentarlo Dile a eso que te agobia se acabó Jesús solo está esperando que tú pongas de tu parte Y entre los dos tendrán la solución Jesús solo está esperando que tú pongas de tu parte Y entre los dos tendrán la solución Yo siempre te agobia se acabó Jesús solo está esperando que tú pongas de tu parte Y entre los dos tendrán la solución No tienes que tomar la solución No tienes que tomar las frotas Que te agobia se acabó No tienes que tomar la solución No tienes que tomar las frotas No tienes que tomar las frotas Quisiera hoy aprovechar esta ocasión tan especial Quisiera hoy hablar contigo de una oferta ideal Para cambiar la realidad que estás viviendo Para que empieces a ganar si estás perdiendo Para que vivas con sentido el resto de tus días Para que obtengas esa paz que tanto ansias No creas que te hablo de un negocio como cualquier otro No te hablo de filosofías, falsas religiones o fantasía Te hablo de eso que no se compra con dinero Tan especial que fue enviado desde el cielo Para liberar al hombre de cadenas invisibles Algo mucho más poderoso que cañones, bombas y misiles Cristo sigue siendo la respuesta para hoy Cristo aunque muchos no lo aceptan Cristo Rey, Cristo Señor y Cristo Salvador Cristo aunque el mundo no lo entienda Cristo para que se seguen las guerras Cristo para que en los hogares no haya más violencia Cristo para curar a un mundo que se cubre en pestilencia Cristo Rey, Cristo Señor Cristo sigue siendo la respuesta No creas que te hablo de un negocio como cualquier otro No creas que te hablo de un negocio como cualquier otro No creas que te hablo de un negocio como cualquier otro No creas que te hablo de un negocio como cualquier otro No creas que te hablo de un negocio como cualquier otro Tan especial que fue enviado desde el cielo Para liberar al hombre de cadenas invisibles Algo mucho más poderoso que cañones, bombas y misiles. Cristo sigue siendo la respuesta para hoy. Cristo aunque muchos no lo aceptan. Cristo Rey, Cristo Señor y Cristo Salvador. Cristo aunque el mundo no lo entienda. Cristo para que se cedan las guerras. Cristo para que en los hogares no haya más violencia. Cristo para curar a un mundo que se pudre en pestilencia. Cristo Rey, Cristo Señor. Cristo sigue siendo la respuesta. Cristo para curar a un mundo que se pudre en pestilencia. Cristo Rey, Cristo Señor. Cristo sigue siendo la respuesta. Cristo puede estar atleta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!